Ser la primer mujer y latina en esa compañía soldadora, la verdad, ha sido una satisfacción muy grande. Johanna Gandara, originaria de Tijuana, es parte del 6% que representa al total de las mujeres que trabajan en soldadura en Estados Unidos. Fue derivado de problemas económicos de la recesión del 2008, cuando ella encontró su pasión en la soldadura y empezó una carrera en este campo en San Diego. Fui a aplicar para un trabajo y me dijeron, pues no tenemos un trabajo de oficina ahorita, no tenía nada que ver con la música, me dijeron, pero te podemos ofrecer un trabajo soldando, te podemos mandar a la escuela. Y yo, pero ¿cómo? O sea, nunca en mi vida me imaginé yo que iba a soldar. Yo decía, eso es muy peligroso, me lo imaginaba, un trabajo sucio, muy rudo. Y me dijeron, pues es lo que hay. Y yo dije, bueno, entonces intenté y pues me di cuenta que no estaba tan mal como yo pensaba. A pesar de que ya tiene varios años laborando en este oficio, nos cuenta que ha sufrido discriminación por ser parte de la minoría de las mujeres que labora en la soldadura. También había mucho machista que me decía, ¿por qué no te consigues a alguien que te mantenga? O sea, ¿por qué no te casas? Estás joven, eres atractiva. ¿Por qué querer ponerte en un nivel como con nosotros? También sufrí mucha discriminación, también había gente muy denigrante que me decía, ¿por qué mejor denle una escoba? Un increíble balance entre ser madre de un menor de tres años, vivir en Tijuana y trabajar en San Diego. Me levanto alrededor de las 2.30 de la mañana, siempre corriendo, la verdad, no voy a decir que me levanto a meditar y a desayunar porque no es cierto. Joana estudió en su adolescencia la carrera de música en Southwestern College, profesión que ahora ejerce como pasatiempo. Por lo regular, los fines de semana, soy cantante, estudié música, soy cantante profesional. Su hijo es su principal motivación para seguir creciendo en la compañía en la que labora. Ella continúa estudiando para que en un futuro ella pueda tener una mejor posición laboral. Proyectarle a mi hijo en un futuro, que él vea a una mamá luchona, ¿no? Como dicen. Así también ayudar a mujeres a romper estereotipos y que ningún oficio o profesión tiene género designado. Para que Easy Y Noticias reportó, Maciel Chaydez. Maciel Chaydez.